Millet vuelve a sorprender a todos al aclarar los rumores sobre una crisis en su relación con el argentino Tinelli y al ser consultada sobre una presunta infidelidad con Candel Xe. A pesar de que a la modelo Millet Figueroa se la vio contenta al lado de Marcelo Tinelli, en las últimas semanas nuevamente surgen los rumores de una crisis en su relación debido a que él viajaría solo a la Copa América, así como la presunta infidelidad con la argentina Candel Xe. ¿Defiende su amor? Durante su participación en la gala de la revista Caras, en Argentina, la modelo peruana fue abordada por la prensa de dicho país para consultarle que opinaba sobre las especulaciones que giraban en torno a su relación con el hombre de su vida y sus hijas. Millet se mostró con una gran sonrisa y decidida a seguir defendiendo el amor que siente hacia él, vivo, argentino, alegando que confía en su fidelidad. Con relación así sabía sobre la noticia que impactó a todos mientras ella estaba en el Perú, sobre cuando la influencer Xe aseguró mantener una relación con Tinelli mientras aún salía con ella. No vi eso, pero le deseo suerte a todo el mundo. Yo disfruto mi relación, disfruto mis momentos. La verdad es que no tengo información al respecto. Te juro que te comentaría si lo supiese. Yo celebro el amor todos los días. Me ha tocado el mejor tiempo para poder celebrar el amor, resaltó Figueroa al canal, el 13. Confía en su fidelidad. Sin embargo, al ser nuevamente interrogada por el mismo tema, Millet no pudo evitar mostrar su incomodidad y de forma tajante indicar que a pesar de que uno no puede estar seguro de nada, Tinelli le ha demostrado con hechos que puede confiar en él y el amor que tanto jura en televisión abierta. Uno nunca está seguro de nada, pero de mi relación y del amor que sentimos los dos sí. Creo que por eso estamos juntos, expresó la actriz. Además, aprovechó para destacar que Marcelo no solo se ha ganado su amor, sino también la de toda su familia por su encanto y buen corazón. Asimismo, resaltó que mantiene una relación sana con las hijas del argentino y que su relación con él no ha afectado negativamente estos lazos familiares. De esta manera, Millet Figueroa vuelve a llamar la atención de todos al ser consultada sobre si confía en la fidelidad de Marcelo Tinelli, no solo porque viajaría solo a la Copa América sin su compañía sino por los rumores de una crisis y respecto a la presunta traición que tuvo con la influencia argentina, Candel X.